La Policía Nacional Civil nació como producto de los Acuerdos de Paz. Sin duda alguna, desde su fundación hace 25 años, la PNC ha pasado por varias etapas. Algo que se refleja en este Centro de Historia Policial, que fue inaugurado por el Presidente de la República. El Centro de Historia de la Policía Nacional Civil es un espacio que resguarda, conserva y exhibe estos 25 años de trabajo, experiencias y muchos éxitos que le han ganado la confianza y el cariño de la población. Desde sus inicios, la Policía Nacional Civil ha enfrentado diversos fenómenos sociales. Como las maras, y ha combatido delitos como el secuestro, el narcotráfico y extorsión. Las primeras bancas derroba bancos, derroba furgones, de los grandes asaltos. Y como la institución fue aprendiendo y encarando todos esos retos. Y los fue enfrentando y superando todos y cada uno de ellos. Para el director de la PNC, la policía tiene mucho que contar. Y la gente tendrá oportunidad de conocer su historia, haciendo un recorrido por los recintos. Aquí se exhiben uniformes, armas de fuego y fotografías de su desarrollo. Estos 25 años que son los testigos del sacrificio, de la entrega valerosa de hombres y mujeres de nuestra institución, que en función de la seguridad y la paz de nuestra patria, dieron lo mejor de sí. La historia la han construido muchos héroes y mártires, que con gusto han dejado la vida para que viva la República. Este centro de historia policial encierra 25 años de historia, y la población puede visitarlo sin ninguna restricción, aquí en el castillo de la PNC en San Salvador. William Aguilar, Telenoticia 21. No.